El Consejo Municipal aprobó el informe del Plan Operativo Anual y la Evaluación Financiera del 2021 de la Municipalidad de Pérez Celedón que presentó el alcalde Jeffrey Montoya. De acuerdo con Rafael Zúñiga, regidor del Partido de Liberación Nacional, según el análisis del informe se reportó la más baja en los últimos ocho años en cuanto a ejecución presupuestaria. Se trata de un 71% sin incluir compromisos y un 84% incluyendo beneficios, a diferencia de años anteriores que llegaba prácticamente al 90%. Beneficia a todos y lo que se deja sin ejecutar perjudica a todos. Entonces aprovecho que está el señor alcalde y me gustaría que se refiriera al tema porque nosotros damos por conocido un informe, pero los compañeros realmente no lo conocen, los que lo tenemos, los que lo leemos, los que lo revisamos, sí, entramos en ese informe, pero es un informe de 36 páginas, ¿verdad? Así como se habla de que hubo suficientes buenos ingresos, ¿verdad? Hubo una mejoría, también se nos dice que faltó ejecución presupuestaria, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias. Yo quiero aclarar, estoy de acuerdo con el informe porque es un informe, pero no puedo dejar pasar desapercibido que me llama la atención, ¿verdad? Que en los últimos ocho años se bajó mucho la ejecución presupuestaria. El jerarca municipal reconoció que en efecto se reportó una leve baja. Si bien es cierto, en comparación con años anteriores, pues ha sido relativamente o levemente baja, estamos hablando de que teníamos un promedio cercano al 90% de ejecución, que de igual manera el parámetro real de ejecución, don Rafa y compañeros, sí tiene que ver con el 84%, ¿verdad? Si bien es cierto, a veces se hace diferencia entre compromisos o sin compromisos, pero en esto es importante recalcar y aclarar de que el hecho de que se diga que es 84% con compromisos es producto de contrataciones que se dejan al 31 de diciembre y que se nos faculta ejecutarlos hasta el primer semestre de ahora de este año, al 30 de junio específicamente. Pero el número acá válido como tal, y bien lo indicaba don Rafa, ha sido un 84%, sabiendo que en otros momentos anda cercano al 90% en promedio. Eso sí, dijo que en el caso de gestión vial casi alcanza la ejecución del 100%, lo cual considera muy positivo. Y sumado a los temas de gestión vial, pues que en esos también capítulo aparte estamos hablando de un 99%, 98% en los últimos 4 o 5 años, en el tema de gestión vial, que recordemos es una porción importante de esta ejecución y que termina sumándose a todo el bloque de ejecución. Así que muy válido, sabiendo que eso es plata que no se pierde, para que la gente no sepa que es plata que se va a perder, sino que se incorpora en la liquidación y que se va a hacer visible para muchos de los proyectos que podamos retomar en este primer presupuesto extraordinario de nuestra municipalidad y que pronto también lo tenemos que ver por acá, discutir y aprobar respectivamente. Se espera que los recursos pendientes de ejecutar se retomen en el primer presupuesto extraordinario de este año.